Música Sale al terreno de juego y la afición lo quiere De blanco y de oro es el número 7 Es competitivo pero cumple su objetivo Demuestra ser el mejor en cada partido Técnica, velocidad, disparo potente Olfato de gol y es un buen asistente Se va de uno, se va de dos Cristiano Ronaldo mete un gol Se va de dos, se va de tres Le hacen falta y lo vuelve a meter Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo Nació en Portugal para ser una estrella Con la pelota en los pies o luchando por ella Juega en equipo o individual En el Real Madrid lo queremos igual No para la décima, no llevará la cima Más títulos, más títulos, no cabrán en la vitrina La Liga, la Copa, la Champions, nos tendrá de envidia Se va de uno, se va de dos Cristiano Ronaldo mete un gol Se va de dos, se va de tres Le hacen falta y lo vuelve a meter Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo El equipo rival tiene miedo cuando te ven el campo